Los otolitos son unas pequeñas pedrecitas de carbonato cálcico que se encuentran en tu oído interno, en concreto en unos órganos que se denominan utrículo y sáculo, y en concreto dentro de estos órganos en una zona llamada la mácula. En esta mácula se encuentran sobre un gel que se denomina por el mismo nombre membrana otolítica. El movimiento de estas pequeñas pedrecitas, que en el ser humano se denominan otoconias, va a permitir que tu cerebro interprete los movimientos de aceleración lineal, es decir, de alguna forma actúan como una especie de acelerómetro. Cuando estos otolitos u otoconias se salen de su sitio y van a una zona denominada canales semicirculares, es cuando se puede producir el muy bien conocido vértigo posicional paroxístico benigno, que se produce sobre todo al realizar movimientos bruscos con la cabeza que dan sensación de giro de objeto. Si tienes cualquier duda, consulta con tu otorgeno de confianza.